Un incendio consumió las instalaciones de una fábrica de plásticos en la colonia San Simone de Tucumán, en la alcaldía Benito Juárez. Bomberos de diferentes estaciones laboraron durante horas para sofocar las llamas. Elementos de protección civil evacuaron a 500 personas de casas y edificios cercanos para evitar algún accidente. Volvemos, estamos en DPC.